Es que ahí las presencias son vivas, hay inmanencias y presencias que son muy fuertes. El lugar está cargadísimo de una energía muy fría. Eso te quería preguntar, ¿cómo el alma de un bombero queda ahí? ¿Por qué queda en esa actitud? ¿Por qué queda con el casco puesto? ¿Por qué queda en ese loop? Y no puede entender el hecho de terminar y... Él como bombero cometió un error, porque se metió al ascensor. Lo primero que un bombero no debe hacer, lo que él está haciendo el día de hoy que está advirtiéndole día a día a la gente de que sea cauto y tenga precaución. Él está ahí a una manera de quizás revertir su error. Freddy, todos los detalles están, y todo lo que tú viviste, en la siguiente nota que te presentamos a continuación. El sábado 21 de marzo de 1981, 11 personas fallecieron en este lugar, la Torre Santa María, uno de los edificios más altos de la época de los años 80. Todo esto y más para Secretos de la Ciudad. Parecía ser una tranquila mañana de sábado, sin embargo, en Providencia comenzaba a desarrollarse uno de los incendios más trágicos que se vivirían en Santiago, específicamente en la torre más grande y moderna de la ciudad en ese entonces. Las imágenes son impactantes. En la azotea del edificio se encuentran varias personas pidiendo ayuda. Son exactamente las 10 con 30 minutos y el edificio arde en su totalidad. La comuna de Providencia comenzaba a envolverse de un oscuro humo que ese día le quitó la vida a 11 personas en la Torre Santa María. Hoy trabajadores del lugar cuentan que dentro de la torre se pasean las almas de los cuerpos que ese día no se libraron de las llamas. Me encuentro acá en este lugar con Cristian Castro y Sebastián Bravo, dos personas que atestiguan haber vivido extraños fenómenos en este edificio. Vamos a ver qué nos tienen que decir y cuáles secretos son los que esconden los pisos de este tremendo lugar en un momento más. Sebastián actualmente trabaja en el área de limpieza de la torre, el hombre que muchas veces es el último en irse. Cuenta que las almas en pena no pasan desapercibidas. Yo, por ejemplo, me quedo trabajando por lo general para el invierno hasta tarde, por el tema de la conjunción. Y un día X me quedé trabajando y, qué sé yo, se empezaron a escuchar pasos. Y también estos archivadores gigantes que se mueven con la maníbala, se empezaron a mover. Por otra parte, este hombre no ha sido el único en vivir experiencias paranormales. Una persona se quedó trabajando hasta tarde también y sintió que alguien lo habló diciendo ya hay alguien acá y a través de eso él contestó, sí, quedo yo, salgo enseguida. Y después él bajó acá donde los guardias a decirle ya, cierren, no me ha estado ok. Y los guardias les preguntaron, no, nosotros nos hemos subido, nosotros nos hemos... Claro, o sea, quedó, pero desde ese entonces no se queda solo... Me imagino que ya no tiene el valor de que sea solo en el lugar. No, no, para nada, y a mí tampoco. Algo que quisiera comentarles es que efectivamente yo hablé con el conserje del lugar, el jefe de los conserjes, y él me comenta que la gente que hace el aseo en este lugar tiene que entrar por el subterráneo. Y desde el último subterráneo, en una oportunidad, cuatro personas que venían a hacer el aseo acá subieron con un bombero que los acompañó hasta el piso 10 y siguió más arriba. ¿Será este el bombero que falleció de la 13ª compañía? En un helicóptero de carabineros sacan el cuerpo sin vida de uno, de un voluntario de la compañía de bomberos número 13 que falleció atrapado, asfixiado en uno de los ascensores de la torre mientras intentaba rescatar a dos personas que trabajaban en ella. Eduardo Rivas Melo, el estudiante y bombero de 23 años en ese entonces, ingresó a la torre para socorrer a las víctimas. Sin embargo, una falla en el ascensor no le permitió salir nunca más de este, muriendo por sofocación en su interior. Rodolfo Serey, quien es una de las personas que estuvo dispuesta a darnos su testimonio, nos comenta que él, trabajando directamente con la gente de este edificio que les vende algunas cosas, utiliza el montacargas, que es un ascensor central que debiese ser el único que funciona a las 24 horas del día y ante cualquier evento, quedó atrapado en el piso 10. Empezó a escuchar conversaciones, pero en el momento en que él se aterró al máximo fue cuando escuchó una voz que le pidió ayuda. Víctor actualmente trabaja como contador en la torre. Este hombre cuenta que ha sido testigo de varios sucesos que hoy le hacen creer fielmente que los hechos paranormales existen. Oye, Víctor, tú me comentaste algo que a mí me parece realmente increíble. Los amagos de incendio. También preguntando, y una vez también hubo un amago de incendio. Han habido amagos de incendio acá en la empresa, o sea, en la torre, mejor dicho. Y los mismos guardias dicen que se apaga solo. Y suenan las alarmas, alcanzan a suenan las alarmas. Suenan las alarmas, van a ver, y desaparece el incendio. Como que, entre comillas, el bombero aún está cuidando. Por otro lado, Víctor cuenta que un extraño hombre canoso ronda el lugar y que a él le tocó verlo en uno de los subterráneos del edificio. Me bajo, saco el casco y estoy mirando hacia el vidrio. Tratando a peinarme o algo, a poder estar más presentable. Y veo un perro blanco bajando las escaleras. Cuando el perro se va cerca, miro hacia atrás rápido y veo que era un caballero de canas, de edad, bajando. ¿Recuerdas cómo venía vestido? Casual, como de... Y yo le digo, disculpe, me asustó. Porque me dio un salto. Y le dije, voy a estar medio cansado. Yo esa semana estaba cansadísimo. Víctor, asustado con la presencia del señor, siguió su camino. Lo impactante vino después. Se subió y se bajó en el 7. Marcó el 7, yo abajo en el 5. Y nunca más lo he visto en la torre, llevo 5 años trabajando acá y nunca más se va a morir. Nunca más, ni siquiera nada. Incluso le preguntaba a lo mismo guardia y los guardias... Tampoco lo conocen. No es primera vez que pasa, según ellos. Sin embargo, las extrañas presencias no solo se pasean por el lugar. Portazos, voces y extraños ruidos acompañan diariamente a los trabajadores y visitantes del lugar. Sentía bulla, como que hubiera más gente. Subo el volumen al máximo. Exacto. Subo el volumen al máximo porque me dio miedo. Después bajé el volumen y me paré a mirar por los entremedios de los cubículos y las voces se callaron. ¡Guau! Entramos acá y se sentía, no un edificio como que tú entraras en un edificio normal. Se sentía una presión extraña. Mucha presión y... Presión, ese es el término exacto, una presión extraña. Como que algo, no sé, no podríamos decir ente, qué sé yo, sino era una situación, ¿no es cierto?, a nivel de temperatura y depresión. El edificio más grande del Santiago de los años 80 nos ha abierto las puertas a sus misterios y sus grandes secretos. Presencias, sombras, fantasmas. Todo esto ha sido puesto en nuestras manos por valiosos testigos. Uno que vio sombras, otro un perro blanco. Todos nos han dicho que este edificio Santa María es un gran secreto de la ciudad. Es que hay...